En tu caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, madre, madre Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta eucaristía que celebramos en este día Donde nos hemos reunido a orar por la resurrección de Luis Fernando Restrepo Es la intención de la familia Vélez Aramburo Un abrazo para todos ustedes Gracias por darnos la oportunidad de celebrar juntos Como familia y como amigos por la resurrección de Luis Fernando Dios los bendiga a todos ustedes Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar vamos a reconocer humildemente ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Orimos Oh Dios que por la gracia de la adopción Has querido hacernos hijos de la luz Concédenos que no los veamos envueltos por las tinieblas del error Sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Familia los invito a escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole Sara vivió 127 años Y murió y murió en Villa Arbá hoy Hebrón En país cananeo Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer Después dejó a su difunta y habló a los hititas Yo soy un forastero residente entre ustedes Denme un sepulcro en propiedad en terreno suyo para enterrar a mi difunta Después Abraham enterró a Sara su mujer en la cueva del campo de Mechpelá Frente a Mambré hoy Hebrón en país cananeo Abraham era viejo de edad avanzada El Señor lo había bendecido en todo Abraham dijo al criado más viejo de su casa Que administraba todas las posesiones Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra Que cuando le busques mujer a mi hijo No la escogerás entre los cananeos en cuya tierra habito Sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac El criado contestó y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste Abraham le replicó de ninguna manera lleves a mi hijo allá El Señor Dios del cielo que me sacó de la casa paterna y del país nativo Que me juró a tu descendencia Daré esta tierra enviará a su ángel delante de ti Y traerás de allí mujer para mi hijo Pero si la mujer no quiere venir contigo Quedas libre del juramento Solo que a mi hijo no lo lleves allá Mucho tiempo después Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve Al territorio del Negev Una tarde salió a pasear por el campo Y alzando la vista vio acercarse unos camellos También Rebeca alzó la vista Y al ver Isaac bajó el camello y dijo al criado ¿Quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado Es mi amo Y ella tomó el velo y se cubrió El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho Isaac le metió en la tienda de su madre Sara La tomó por esposa Y con su amor se consoló de la muerte de su madre Palabra de Dios te alabamos Señor Den gracias al Señor Den gracias al Señor Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza Den gracias al Señor Dichosos los que respetan el derecho Y practican siempre la justicia Acuérdate de mí por amor a tu pueblo Den gracias al Señor Visítame con tu salvación Para que vea la dicha de tu escogido Y me alegre con la alegría de tu pueblo Y me gloríe de tu heredad Den gracias al Señor Cuántas veces siendo un niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre Queridos amigos el Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo vio Jesús al pasar A un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Que habían acudido se sentaron con Jesús Y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tiene necesidad de médicos los sanos y los enfermos Andan aprenden lo que significa misericordia Quiero y no sacrificios Que no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchas gracias familia Y qué rico estar con ustedes hoy Celebrando la Santa Eucaristía Y recordar como familia y como amigos Hoy en este viernes A don Luis Fernando Restrepo Y me uno a la familia Vélez Aramburo Donde nos hemos reunido hoy A recordar a un hombre maravilloso A un hombre que entregó su vida Al servicio de su familia A un hombre que ya está Ante la presencia de Papá Dios A un hombre que ustedes amaban profundamente Y un hombre que desde el cielo Los ama incansablemente Un hombre que les entregó todo su corazón Un hombre que les entregó su vida Un hombre que les entregó todo lo que había dentro de sí mismo Una persona que se dedicó al servicio de cada uno de ustedes Y como dice la palabra de Dios Un hombre que nunca tuvo en su corazón Algún tipo de discriminación por nadie Era una persona feliz Que ayudaba al que lo necesitaba Simplemente por lo que necesitaba No había una condición para no ayudar a nadie No había un requisito para no ayudar a nadie Simplemente lo hacía desinteresadamente Y eso es lo que marca la diferencia en este camino de fe Esto es lo que marca la calidad de una persona Porque el Señor se sienta con Mateo Y el Señor se sienta espontáneamente Pero no faltará quien le dice que allá hay pecadores Pecadores en el tiempo de Jesús Eran los que no crean en la ley Los que vivían más libremente Y tenían una experiencia de Dios inclusive más grande Que los mismos fariseos y los publicanos Y como Él come con el que sea Y Él no le da nada comer con el que sea Y les explica que es que Él vino a salvar a los pecadores No a los justos Y que rico que nunca nos olvidemos de eso Luis Fernando nunca se olvidó Que Él era un hombre tan humanista Que lo más importante Eran los otros seres humanos E hizo lo que tenía que hacer Para que cada personita encontrara en su vida La bendición de estar ante la presencia Dios un abrazo para todos ustedes Muchas gracias familia Dios los bendiga por esta generosidad del corazón Y junto con las necesidades de cada uno de ustedes Y las necesidades de la familia Vélez Aramburu Pongo el altar Recordando hoy la resurrección de Luis Fernando Restrepo Un abrazo y que el Señor los bendiga Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Con tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador Tú serás el viento nuevo Oremos hermanos Oremos hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable A Dios Padre todopoderoso El Señor reside en mis manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que actúas con la eficacia de tus sacramentos Concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Porque con amor celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso con los ángeles y con todos los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Dice la palabra hoy Que él no ha venido a llamar A los justos Sino a los pecadores Él ha venido a llamarnos A cada uno de nosotros Hermanos Y no solamente nos llama Sino que quiere compartir La mesa La mesa Es simplemente El corazón De cada uno De nosotros Le entregamos Nuestra vida Le entregamos La resurrección De Luis Fernando Le entregamos Las intenciones Y las necesidades De la familia Vélez Aramburo Y las necesidades Del corazón De misericordia De todos nosotros Señor Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y con seno La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Con seno La paz y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Que Dios los bendiga Un abrazo muy especial Y que el Señor Los acompañe Amigos Este es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La tuya bastará Para cenar La tuya bastará La tuya bastará La tuya bastará Vengo ante ti Con mi dolor Sin fuerzas Sin voz Y te veo ahí Y solo quiero Entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar Tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar Tus pies Con mi llanto Con mi llanto Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti Señor Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti Señor Señor Vengo ante ti Con mi dolor Sin fuerza Sin fuerzas Sin fuerzas Y te veo ahí Y solo quiero Entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies Con mi llanto Encomiendo la vida resucitada de Luis Fernando A la protección, al amparo y patrocinio de la Santísima Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Dios los bendiga, feliz día, muchas gracias